Qué barbaridad. Por cierto, entre otras cosas que quería comentarles, en estos días, muchachos, ustedes vieron lo que salió con el señor Picón, ¿no? Pájaro Picón, perdón, con el vieja moroso y todo lo que está pasando por allí. No, que está, que el CNE, no, que cómo es posible que yo trabajo mucho. Ya todos vimos las declaraciones de uno de los rectores donde dice que el vieja moroso no se reúne con nadie. Que él hace sus vainas solas, reunidas con Maduro y con fulano y con perecejo y con Jorge y con Diosdado, pero que no habla con ninguno. Y eso lo denunciaron los rectores de y que íbamos en una rueda de presa. Los rectores del, ¿cómo se llama? Del CNE. Ay, salió el vieja moroso. Yo pensé que iba a hablar del hijo. Yo pensé que el vieja moroso iba a hablar del hijo. Oye, mira, estoy hablando con la gente de España para que me dejen entrar a ver a mi hijo. Que lo tengo allá en tratamiento, las mejores clínicas allá, porque aquí no hay cómo. Yo no lo llevo para CD. Yo pensé que iba a hablar eso. No, que mi hijo vive en Salamanca con mi nuera y la mujer iba a ir. Y entonces yo pensé que iba a hablar de una rueda de presa, pero no, no, no. Él habló fue lo que él. Él lleva las cosas muy bien en el CNE. Muy bien. Se te va, se te va a voltear la vaina. Amoroso. El vieja moroso. Ay, ese apellido, amoroso. Él es muy amoroso. Bueno, entonces el vieja moroso. Tuvemos por ahí, yo estaba viendo por ahí unas declaraciones de les fiscales. Les fiscales que él combate la corrupción, que él combate y está detrás de esto y detrás de aquello. Bueno, debería estar preso el mismo porque el primer ladrón y corrupto es él. Criminal y asesino. Me refiero a Tarek. Y Diosdado, que no ha explotado, chico. No ha explotado. Mira, lo tienen aguantadito. ¿Será que está aguantándolo porque les puede perjudicar antes de las elecciones no lanzar ese coñazo o lanzarlo después de las elecciones, utilizarlo como excusa? No sé, pero ese peor de Diosdado con su hermano, con José David Cabello, el mucho cabello y su cuñado. Es raro que no explota porque se están echando del cuchillo y están presionando para que explote. Pero bueno, el Tarek está combatiendo la delincuencia y vaina. Y le digo yo a Tarek, porque él dice, tú sabes, no, no, Tarek es la ISAMI preso por lo que pasó de PDVS a Cripto. ¿Hace cuántos años el vía moroso era el contralor en Venezuela? Con todos los actos de corrupción, con el oro, con el petróleo, con las cripto. Bueno, ya ustedes saben, gobernadores, alcaldes, diputados, ministros, haciendo desastre en gobernaciones, en alcaldía y en ministerio. Y el contralor es este. Nunca vimos al contralor denunciar un acto de cuando esté el vía moroso era contralor. Nunca lo vimos denunciar o investigar un caso de corrupción venezuela. Claro, porque como estaba comiendo. Entonces resulta que han caído varios ladrones corruptos, chavistas, gobernadores, alcaldes, diputados, ministros. Y este que tenía que supuestamente cuidar y velar de la corrupción en Venezuela. Está libre. Se supone que si se descubrió tramas de corrupción en PDVSA, en el CENIA, en alcaldías, gobernaciones, de todos esos ladrones. Y este era el contralor. ¿Por qué no te ha preso el contralor? ¿Ah? Llevó su mascaíta. Pero ¿sabe por qué no está preso este señor? Que por cierto, el vía moroso está metido en la corrupción desde que los YICE, cuando estaba Lucín, Chica, los Andrés, Caldera. Este es un corrupto toda la vida. Un chulo. Un chulo. Entonces, este estaba con los golpeos de los YICE, Siliberto. Y todo está hecho un corrupto toda la vida. Pero bueno, ustedes saben por qué el vía amoroso no está preso. Que a mí, en todos estos programas, se me había olvidado. El vía amoroso, pues. No lo encuentra el chavismo cuando mantiene contacto, pues, aquí en España. Y está jalándole vuelo al gobierno de España para que lo dejen entrar. Pero calladito. A ver a su... Tú sabes. Porque el señor amoroso, para los que no saben, el señor es una formalidad. No está preso y Tarek no le pone el ojo. Una, hay dos factores. Una, porque este... Con pinche, con pinche, pero así de pipi agarrado de Maduro y de Silvia. Más de Silvia que de Maduro. Pero en todo caso, ustedes saben que en Venezuela hay una red... De fiestecitas esas clandestinas con chicas y chicos menores de 18 años y mayores también. Entre ellas, mises, actrices, gente de la farándula. Y uno de los que organiza esas fiestecitas, quien organiza esas fiestecitas, era este caballero. Fiestas de chicas y chicos. ¿Ok? Que juegan para todos los equipos. Donde se corre ahí el talco y se corre ahí las bebidas gaseosas. ¿Qué ustedes saben? De las fiestas que se hacían en el Junquito. Y allá en el Country, por supuesto. En los sótanos de las mansiones de ellos. Y para esa fiesta, uno de los que no se pierde esa fiesta, Esteban Trapiello. Porque hay fiestas clasificadas. Con chicas muy jóvenes. Otras con chicos muy jóvenes y guapos. Entonces, con chicas van los viejos verdes. Como el del... ¿Cómo se llama este? Que se casó, por cierto, con una misa. Tú no ves que todos estos generales, estos ministros... Todas las novias tienen 22, 23, 24 años. Puro viejo descrépito, arrugado. Viejo baboso. Con pura muchachita. Padrino López. Tiene la tuya. Este loco también. Suárez Chorio. Etcétera. ¿Cómo que se llama este tipo? Que era de los bancos. Un viejo de bigotico, el pelón. No me acuerdo de él. Pero él organizaba esa fiesta con él, de amoroso. Y esa fiesta... A Tare le encantó esa fiesta. A Esteban Trapiello, a Jorge. Fiestas que nos cuentan que los teléfonos... Bueno, teléfonos apagados. Tú sabes, todo el mundo allí. Y por ahí se han corrido algunos videos. Y algunas fotos. Ustedes las han podido ver en las redes y en los medios. Lo que pasa es que no se pueden poner aquí. Porque imagínate tú. Si yo digo una vaina. Es correcto. El Jeffrey Stein venezolano. Sí, pero está él con el otro viejo que es del banco. Con Nelson Merentes. Ese mismo. Pero ellos son los que liderizan esta red. Pero ¿quién llevaba? A las chicas. Y a los chicos. El Zar de la Belleza. El Zar de la Belleza. Yo fui a ver. Y eso fue un desastre. Y escuché. Les juro por mi santa madre que no les voy a mentir en esto. En la... Cerca de la oficina del presidente del Mare Mares. Del gerente del Mare Mares. Para esa época. Pedro. No me acuerdo cómo se llamaba. Pedro Talcosa. Escuché la conversación. De que bajaron una chica. Y le estaban diciendo al gerente del hotel Mare Mares. Que habían bajado porque este señor Fernando Soto. ¿Sabe cuál es Fernando Soto? El viejito diputado de ese izquierdoso. Se había ido con dos de la chica y se quedó dormido. Y no... ¿Qué iba a aguantar ese viejito? Y que... Le dijeron al gerente del hotel. Que... Para ese tiempo Tare era gobernador. Y le dijeron al... Al viejito. Soto Roja. Soto Roja es la vaina. Soto Roja. Y yo creo que Soto Fernández. Soto Roja. Y... Y que tenía un escándalo. Eso fue en el Mare. En el Mare de Puerto la Cruz. De allá le echería. Y que en la habitación que estaba al lado. Donde estaba Tarek. Siendo gobernador. Y estaba en esa época. Richard Peñalver. ¿Se acuerdan de Richard Peñalver? El pistolero de Puerto Llago. Uno estaba en esa habitación. Y tenían un desnalgue. Un desastre con puros chiquillos. Mira. Yo lo que pasa. Yo tengo que contar tanta vaina. Que uno se le olvida. Después mierda. Después les cuento la rumba que hubo. En la casa de Pedro Carreño. Al lado del Plaza Mayor. Que por cierto. Era vecino de Magliordone. De los desastres que hacía Pedro Carreño allí. De una de las mansiones. Que le quitaron a uno mexicano narcotraficante. Después les cuento eso. Tienen que acordarme. Un sábado. Un domingo. Bueno. Entonces. Este señor no va a preso. Porque este es uno de los que organizaba. Esa fiestecita con el sumerente. Entonces. Habrán videítos. Fólicos por ahí. Que comprometen. Y mira. Si tal. Si dices esto. Saco esta foto. Saco este video. Y parece que se tapan entre ellos. Parece que se tapan entre ellos. Con chiquillas y chiquillos. Que por cierto. Richard Peñalver está por aquí. Por Gran Canaria. A Tenerife. ¿Se acuerdan de Richard Peñalver? Ese era un chulo en el mare mare. Y hacía fiestecitas ahí. Raras. El grandulón. La gente cree que es Maduro. Ese no es Maduro. Ese es el que está en puesta. Y alguno disparando. Ese no es Maduro. Ese es Richard Peñalver. Después se quitó los bigotes. Y la vaina. Se lanzó a diputados. Y después. Bueno. Estaba robando dentro del chavismo. Le robó unos reales a Aristóbulo Sturri. Siendo gobernador. Aristóbulo Sturri. Y Aristóbulo Sturri lo iba a desaparecer. Y se tuvo que ir del país. Ender. ¿Cómo tú sabes todo eso? Tú estabas en salsa. Dice por acá. ¿Quieres saber cómo yo? Yo le he contado aquí. Muchas veces. A lo mejor tú eres nuevo. Francisco Pérez. Pero bueno. Después te cuento. Un sábado. Un domingo. Me acuerda. Y yo te cuento. Pero. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Así que. Hay papay. Parece que no va a preso. Parece que no lo investigan. Parece que no pasa nada. Con el viejo amoroso. Después le cuento. Otro chismecito. Lo que pasa es que. Coño. A veces se me olvida. Pero. Yo vengo y me refresco. Porque alguien me dice. Wende. ¿Te acuerdas de tal cosa? O hay. O yo veo una vaina. Y yo. Mierda. Y si este loco que ellos. Pero bueno. ¿Verdad? Qué barbaridad. Bueno. Bueno gente. Entre otras cosas. Dejen su comentario aquí. Yo les cuento más. De los chismes. Mira. Esperen que uno sabe chismes. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Jorge Rodríguez. Era empate. Jorge Rodríguez. Era empate. De un amigo mío. Dueño de una empresa. Esa llamada. Llamada. Era empate. Esto no es mentira mía. Ni es chisme. Y se veían en el Caribbean Inc. Hotel Caribbean Inc. Que está entre. El criogénico de José y Barcelona. De un amigo mío. empresario que murió creo yo. Rolando Corado. El dueño de una empresa. En mi cabenca. Que era de punto fío. Por cierto. Su nombre lo contó. Eso lo vi yo. Rafael Ramírez. Tenía su amigo Luque. Carlos Oyoki. Y otra. Allá en el criogénico de José. Y otros más. Llegaban en el helicóptero. Y se iban. Eso no me lo digo. Eso lo vi yo. Y cosas así. Pero bueno. Es el problema de ellos. Igual que William Dávila. Que se cayó. Que se estrelló. Que se ahogó. El gobernador de Guaricuera. Fue a agarrar un cassette. Un CD. Y perdió el control. Y se fue por el farallón. Yo he contado eso. Esas anécdotas. Pero bueno. Es un problema de ellos. Igual que Tare. Igual de todo eso. Puros secretos de la montaña. A que no adivinan ustedes aquí. Ninguno aquí sabe. ¿Se acuerdan de Marieta Santana? ¿Quién se acuerda de Marieta Santana? Orlando. Bueno. Yo me acuerdo de esa fiesta. La del Mare Mare. No sé si la había contado. La de Pedro Carreño. Sí la he contado. ¿Ustedes se acuerdan de Marieta Santana? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Marieta Santana? Yo. 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 Ok. A esa mía. ¿A que ustedes no saben Marieta Santana de quién es novia? Mujer. Viven juntas. ¿A que usted no adivina quién? ¿A que usted no adivina? No joden. Si les cuento lloran. Les voy a echarse. Les voy a echarse hoy. ¿De quién es Marieta Santana? Desde hace años. Y esta noche se los digo. Y esta noche le digo a quién. Les voy a dar una pista. La pareja de Marieta Santana no es un hombre. No es un hombre. Y trabaja en el gobierno. Les di esas dos pistas. Ahí está pues. Ahí está pues. Les tiré esas perlas. Esa misma. Así que vamos a ver si te desea. Le doy dos pistas. Una. La pareja no es hombre. Y dos. Es del gobierno. Chachi. A mí no me gusta el chisme. Pero me entretiene. Dilo. 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 Hoy en la noche lo digo en otro grado. Den el chisme. Den el chisme. De la favorita no. No. Así que hoy se los digo. Den el chisme. Den el chisme. Bueno. Vámonos con otra verga. Ustedes no jodan. Ustedes son una. Ustedes son una verga seria. Chau. Ah. Bueno. Oye. Esta. Esta gira. Esta gira de María Corina por. Por Nueva Esparta. Margarita. Papá. Un placer. Nostra. Para.